saludos amigos bienvenido a otro episodio más de este super canal fans de rafael amaya hoy con un súper contenido donde le estaremos hablando de que aurelio casillas mata al cabo en el capítulo 1 del señor de los cielos 8 pero antes te quiero invitar a que te suscribas que activen la campana de notificaciones nos dejes tu like y tus comentarios y que te unas a nuestro canal para que así nos puedas ayudar a seguir haciendo mejor contenido de calidad ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy las noticias sobre el regreso de rafael amaya a los estudios de telemundo generaron esperanzas para los amantes del señor de los cielos regresará el actor para encarnar al mero mero aurelio casillas pues aquí lo estaremos hablando pues las siguientes teorías capaz ya estén rondando la cabeza de los escritores de la icónica serie que tras terminar la séptima temporada dejó un final abierto que sólo habría posible una octava temporada con el regreso de aurelio para cobrar venganza pero la pregunta sería cómo harán los productores de la serie para recuperar el personaje interpretado por rafael amaya después de enterrarlo bajo tierra en la séptima temporada aquí lo estaremos analizando pues sería que todo fue una amarga pesadilla la primera teoría que se comenta en las redes sociales es que aurelio despertará del coma al que cayó al ignorar el destino de su familia si moría en una cama como ocurrió a lo largo de la temporada esta sería la más floja de las teorías ya que gran parte del público que sigue la serie se vería estafado con los 68 capítulos que siguieron al funeral de aurelio este mundo sabe que la muerte del mero mero arrojó números rojos en la audiencia de hecho el capítulo 1 y 2 que fueron el estreno y el capítulo 8 que fue el funeral de aurelio de la séptima temporada fueron los más vistos después el rating bajo a números nunca antes visto para la serie por lo que despertar aurelio de un sueño después de 67 capítulos no sería la decisión más inteligente aunque para los seguidores de la serie lo importante sería devolver a la aurelio a la acción sea como sea pues entonces aurelio fue escondido en secreto para permitir su recuperación pues la obsesión del cabo por acabar con aurelio y todos los casillas pudo hacer que algún miembro de la familia hiciera creer al resto del mundo que el jefe de jefes habría muerto pero porque esconder al jefe pudo ser la estrategia más arriesgada y brillante de telemundo es claro porque esta teoría tendría sentido tanto para la ficción como para la realidad sobre todo por los problemas de salud que aquejaron a rafael amaya durante el rodaje de la séptima temporada pues en los pasillos de telemundo se habló de que el actor pasó por un delicado estado de salud tras aspirar excremento de murciélago provocando una rara enfermedad pues de ser cierto los ejecutivos de telemundo habrían aprobado sin chistar sacar a maya de la trama mientras se recuperaba en su de su salud a su totalidad lo que serviría de inspiración para apartar también aurelio de la historia de los casillas pues de todas las especulaciones esta cobra mucha fuerza ya que le da sentido al final de la séptima con miras a una octava y culminante temporada pero porque quedaría perfecto el regreso de aurelio para el señor de los cielos 8 pues aquí vamos a interpretar varios puntos pues lo primero sería que el clan de los casillas estaría a punto de desaparecer lo segundo es que amado con la decisión en sus manos de darle el antídoto a siete integrantes de la familia y no saber a quién salvar tercero sería que pío baroja como un aparente ganador lo cuarto doña alba la luz de los ojos de aurelio muerta a manos de su peor enemigo pero existe un mejor momento para que aurelio casillas regrese a la serie para cobrar venganza pues de confirmarse la continuidad de la serie y el regreso de aurelio a la acción lo siguiente será determinar quiénes de la familia casillas recibirán el antídoto para el fentanilo que amenaza con acabar con todo el clan pues aparecerá aurelio con más antídotos y así salvar a todos por ahora sólo quedan más preguntas que respuestas pero sin duda que cualquiera que sea la razón para que rafael amaya regrese a la serie será bienvenida para los seguidores de la saga más exitosa de telemundo pero existe un mejor momento para el regreso del capo de capos que volver con más antídotos para salvar a su familia y vengar la trágica muerte de su madre junto a su hermano pues una octava temporada con los hermanos casillas le daría el rey tinsoñado a telemundo regresando al señor de los cielos al puesto número uno que la reina del sur le arrebató con la segunda temporada de la serie y que ya tiene a teresa mendoza con la tercera temporada en camino entonces recapitulemos chacorta se quiso retirar del cartel por eso se ofreció ayudar aurelio casillas en su recuperación de la misma forma en que en que desapareció haciéndose pasar por muerto pues ambos al darse cuenta de la muerte de doña alba hacen el viaje desde rusia o turquía y en el camino logran conseguir más antídotos para salvar a la familia o quizás no quizás cuando lleguen se encuentran con que amado sólo salva a siete integrantes del clan estarán diana rutila luzma superjavi ismael y su esposa ahí entre los muertos a vengar por parte de aurelio y chacorta tenemos una pregunta a ustedes y espero que la contesten en la caja de comentarios si tuvieras que elegir entre la muerte de dos de los casillas para el regreso de aurelio y chacorta a quienes serían espero tu respuesta aquí en la caja de comentarios pues de hacerse realidad al cabo espera un final digno de la venganza de aurelio y chacorta en el señor de los cielos 8 el cierre que los fans esperan ver de la serie más exitosa de telemundo pues el regreso de chacorta es de los más pedidos por los fans de la serie y si telemundo logra hacer esto realidad esta sería el momento perfecto la muerte del personaje interpretado por raúl méndez se dio en circunstancias confusas al inicio de la tercera temporada pues al igual que con aurelio el cuerpo y sepelio de chacorta dejó más preguntas que respuesta por lo que sería fácil deducir que víctor casillas decidió retirarse del negocio hasta que se enteró de la gravedad de su hermano así que decidió llevárselo en secreto lejos